y el final mis hermanos en los momentos difíciles gloria a Dios los aplausos a Cristo Jesús un precioso tema oh Dios es bueno oh Dios es bueno oh Dios es bueno oh Dios es bueno Dios es bueno para mí oh Dios es bueno ya van a poner de pie ya van a adorar y Dios esta noche hermanos aplausos al Espíritu Santo mis hermanos gracias Señor Jesús tú has sido bueno para la familia Señor oh Dios es bueno oh Dios es bueno oh Dios es bueno Dios es bueno para mí oh Dios es bueno oh Dios es bueno oh Dios es bueno Dios es bueno para mí Él me sanó, Él me ayudó, Él me rescató, Dios es bueno para mí Él me sanó, Él me ayudó, Él me perdonó, Dios es bueno Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí Él me sanó, Él me ayudó, Él me liberó, Dios es bueno para mí. Él me sanó, Él me ayudó, Él me rescató, Dios es bueno para mí. Gracias Señor Jesús, por todos tus beneficios con nosotros, cada día son nuevas tus criterios. Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí. Diga, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí. Él me sanó, Él me ayudó, Él me rescató, Dios es bueno para mí. Él me sanó, Él me ayudó, Él me liberó, Dios es bueno para mí. Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno. Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí. Él me sanó, Él me sanó, Él me ayudó, Él me ayudó, Él me ayudó, Él me sanó, Dios es bueno. ¡Oh Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno para mí. Alguien dice gloria a Dios Levanta tu bandida, gloria a Dios Me llame el Señor con todos los brazos Porque él vive Porque él reina Gloria a Dios, aplausos a Cristo Jesús, hermanos Quizás suene el momento, la gente va a pasar Quizás suene el momento, la gente va a pasar Con el resto de niños, la gente va a pasar No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Pero no hay nada, hermanos Que no hay nada Amén. 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 Donde sus lágrimas rinarán Ere y vos sus plantas crecerán Cantando irán, llorando irán Pero felices volverán Cantando irán, llorando irán Pero felices volverán Puede cabir y eres capaz de ti No es en vano las lágrimas No es en vano las lágrimas Donde sus traíble oración Trayendo al hombre a su camión Mantieron frutos en bendición No se perdieron las semillas Cantando irán, llorando irán Pero felices volverán 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 Señor Gracias digno Por todas tus peticiones Chiengracia, chiengracia el señor Chaban a durar, chaban a durar Otro lugar al agua limón Masachanchabuela, tu mi cubano, oble a Dios Masachanchabuela, tu mi cubano, me lo esperen usando Aplausos a Cristo Jesús, hermanos Utsawechilat kolikwaral en este lugar Porque huakenat achchawechlu Ronojelat lupanomle Dios chupam lakaslemal, hermanos Es una gran bendición que con lakaslemal Callaba todo honor y toda gloria al Señor Dios, que van a bendecir a toda la familia Tres alabanzas y achchkech y que van a de todo corazón Un precioso canto, kubichchkech No hay un Dios tan grande como tu Señor No lo hay, no lo hay Entonamos esta alabanza de todo corazón en esta noche, hermanos ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria a Dios Otro Dios fuera de él no lo hay Aunque para el hombre le parece muy difícil Pero para Dios todo es posible No hay un Dios tan grande como tu Señor No lo hay, no lo hay No hay un Dios tan grande como tu Señor No hay un Dios tan grande como tu Señor No lo hay, no lo hay ¡Tiendo минутa! No hay un Dios tan grande como tu Mein Entonamos esta alabanza de todo esto, queridos también No hay un Dios tan grande como tu Señor Como las que haces, no es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Los hermanos lo alabarán, lo alabarán, y los hermanos lo alabarán, lo alabarán, y los hermanos lo alabarán, más con su santo espíritu. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. A las hermanas lo alabarán, más te asustan, diré al Espíritu Santo Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Jesús, quédate Jesús en cada corazón El Espíritu de Dios se mueve, si se mueve, el Espíritu de Dios se mueve Oh mi hermano deja que se mueva, se mueva, si se mueva Oh mi hermana deja que se mueva, dentro de tu corazón Música Música Gloria a Dios hermanos, Dios que para no bendecir al hermano Que para no compartir la bendita palabra a todos los siervos presentes Que van a seguir adelante hermanos, inagradecida con la familia, con la invitación de todo corazón